Casa Manzano. Nuevas zonas seguras de la guerra. Oh, nos tenemos que tirar más para eso. Acá hay gente, hay gente, hay gente. Ah, que per... Ah, que per... Ah, queda uno, boludo. Ahí me mató el ca... Acá está. Ahora vengo. Es mío. Ganamos, ganamos. Ahora sí. Bien legal. No jodas, marico. No. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video.